Música Soy un payador, que nunca me le creí, yo prefiero mi guitarra que tiene un lindo sonido. Soy nacido en esta tierra, que el lindo campo atraviesa, yo soy de la mecha empieza y nadie me la ha expresado. Y le hago empeño a la paya porque no soy nada robado. No hay risa que sea mala, ni pena que sea buena, y para pasarla mejor, dejo a ustedes, esta linda paya chilena. Soy nacido en esta tierra, que el lindo campo atraviesa, yo soy de la mecha empieza y nadie me la ha expresado. Música Me llaman la consentida, amor y amores, el marido de don Kirina, para ti, Kirina, para ti, Kirina, para ti, Kirina. Música 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 corazón contento con chiquito pero ya se murió y me logró venir las primas y me logró entenderla Ya le va y no canso Ya le va y no canso Ya le va y no canso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tú me diste la corona para cuando en mí te mueras Para mi princesa violeta azul y la brilla roja para mi pasión Y para saber si me corresponde beso cumpliendo a esa niñor Si me quieres mucho o poquito nada tranquilo queda mi corazón Que siempre un poco a poco los alegres pensamientos Cuando están florecidos miraremos tu recuerdo De la flor de la pancora seré su mejor amiga Tú me diste la corona para cuando en mí te invita Para mi princesa violeta azul y la brilla roja para mi pasión Y para saber si me corresponde beso cumpliendo a esa niñor Si me quieres mucho o poquito nada tranquilo queda mi corazón Como yo le pongo a ti cuando mamita me esperas Mis flores tienen de ti cuando se me sorprendeas Mis flores tienen de ti cuando se me sorprende a esa niñor Y la brilla roja para mi pasión Y para saber si me corresponde beso cumpliendo a esa niñor Para mi princesa violeta azul y la brilla roja para mi pasión Niñor queda mi corazón Mi amor fue cruel y alejado Be largo de mis pensamientos y verás que soy la misma Yo no voy a hacer tiempo, perdón, si soy muy bien, recorré mis pensamientos Y verás que soy la misma, yo no voy a hacer tiempo Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Es el pueblo de mi mano, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Es el pueblo de mi mano, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Es el pueblo de mi mano, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Cuando te vi yo siento mi corazón pa' gritar, de verdad a los amigos que no sé lo que me da Ya no sé lo que me da 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 ¡Gracias! 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 Hacen la paz en sus sentidos y los romanos y les cuida por sus propios Ven No te caigo, yo sigo la fría, y antes de mi pasión, y mi padre no es sentida. Te esconderé que te llame, y yo no lo puedo sentir, y yo no lo puedo sentir. ¡La palma, vamos! 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 La rosa, la rosa con el clave Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida hicieron, hicieron un juramento Mi vida impusieron, impusieron el peor pido Mi vida, un casín, un casín, un pensamiento Mi vida sea rosa, la rosa con el clave Mi comida hicieron, hicieron un juramento Hay otras, que tienenidir Tígame con pilaretas, baratas que son batidas Y no vendieron cosas, hicieron un juramento Quizás tu hombre, tengo cuidado ¡Susas cantancias! ¡Los y la milita! ¡Hay algo que yo acompaño! ¡Susas mudan las que acompañan! ¡Hay algo que yo acompaño! ¡Susas und campan! ¡Hay algo que yoGS! ¡Maldita! ¡Handere! Physical M größer ¡Angel! ¡imon además con126! ¡ boarding 4! ¡ original Joven Esplene Block Opa! ¡Halso es el Oscar Wilde! ¿Escóelas? ¡Gracias! 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 Así es la primera iniciativa campana, porque fue la segunda fase de la colonia. El baño está cegando El baño está cegando la gallina esta tostando, la gallina esta no estando y al torno juntan dos figas, y al torno juntan dos figas y al torno juntan dos figas, y al torno juntan dos figas y al torno juntan dos figas y al torno juntan dos figas Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero dinero y sol, no me piden sin cesar Ríos muertos, viva Chile, a Chile quiero dinero y sol, no me piden sin cesar Ríos muertos, viva Chile, a Chile quiero dinero y sol, no me piden sin cesar Ríos muertos, viva Chile, a Chile quiero dinero y sol, no me piden sin cesar Ríos muertos, viva Chile, a Chile quiero dinero y sol, no me piden sin cesar Ríos muertos, viva Chile, a Chile, a Chile Ríos muertos, viva Chile, a 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 Chile Ríos muertos, viva Chile, a 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 Chile, Toda en la sierra bajó, y cuando por las piedras se rompó pa' llenó Venganme a cantar, vengan a bailar, ¿quién les va a gustar? Venganme a cantar, vengan a bailar, ¿quién los va a gustar? Paso, pasito hay que bailar, la bendita ya empezó Paso, pasito hay que bailar, la bendita ya terminó Paso, pasito hay que bailar, ¿quién los va a gustar? Gobertinden sin cesada Ah, si no quiero, si no quiero son Gobertinden sin cesada Acarón, no hay por una gente más ingüe Acarón, acarón, maite, actúan oto Vinemele, mató, királo, kirápa, ruí, tato caíngue Gobertinden sin cesada Con la luna, mi Dios, mi Dios Y de Dios, mi Dios, aquí estoy Con la luna, mi Dios, por mis sueños Y creo que mi corazón De su amor y por ti Necesito tenerlo Y de Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y de Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y de Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Y de Dios, mi 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 Dios, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!